El barbicore está por todas partes y aunque Margot lo materializó la película, es una tendencia que viene desde hace mucho tiempo y que tomó forma en el desfile rosa de Valentino en 2021. Pero, ¿exactamente de qué se trata el barbicore y cómo lo puedo integrar a mi boda? Hola, soy Diana Sandoval, wedding planner and event designer en Querétaro, México, y estos son algunos tips que te van a aclarar todas tus dudas. Barbie llegó en 1959 creada por la cofundadora de Mattel, Ruth Hambler. La intención de ella era darle a las niñas una muñeca que fuera un modelo a seguir. Una vida de adulta llena de sueños como tener una carrera, ser mamá, una muñeca que fuera un modelo a seguir. Con una carrera u oficio, outfits espectaculares y una vida de sueño que todo mundo quiere tener. Y Barbie fue una musa para muchos diseñadores mientras crecían. Pero, ¿cómo es el barbicore? Es una estética segura y atrevida que se inspira en las muñecas Barbie. Básicamente se trata de vestirse como una Barbie en la vida real. Primero que nada, el color rosa Barbie o el rosa Valentino. Animal print, accesorios brillantes, integrar colores dorados, materiales transparentes y maquillaje cargado. Pero ahora sí, ¿cómo lo integro a mi boda? El color rosa y el barbicore en general pueden ser una gran apuesta. Ya que es muy fácil caer en un look plástico o cheesy. Es por eso que acá te doy algunas recomendaciones de cómo y dónde integrarlo. Primero que nada, ¿sí es bueno integrar el barbicore en la decoración de mi boda? Claro que sí, es un estilo que sobre todas las cosas muestra seguridad, confianza y un poco de atrevimiento. Y si esas son sensaciones y valores que les encantan a los novios y en los que pueden manifestar quiénes son, pues adelante. Número uno, en el ajuar de la novia o el novio. Tu ajuar se trata de tu vestimenta y accesorios de la boda. Y cada elemento debe representar algo y ser completamente de tu estilo. Así que este es el lugar ideal para integrar el barbicore. Vestido rosa, zapatos, velo, incluso el traje, la corbata o el atuendo del novio. Obviamente este estilo es para personas muy atrevidas, llenas de energía y confianza. Número dos, el table setting. Esto se trata de todo lo que compone la decoración de tu mesa. Puede ser mantel, servilleta, cristalería, cubertería. Acá mi recomendación es no saturar de rosa toda la mesa. Porque visualmente puede ser muy exagerado, empalagoso, cargado. Entonces puedes combinar. Por ejemplo, si la vajilla es blanca, el mantel puede ser rosa. Si el mantel es rosa, las copas pueden ser de cristal, etc. Te recomiendo que la proporción más alta de rosa sea solo el 50%. Número tres, el dress code. Esto puede ser un elemento que le dé vida y diversión a tu boda. Algo súper diferente, aunque pueda poner un poco en jaque a tus invitados. Pedir que el dress code sea de Barbie es una gran idea para parejas que quieren hacer algo diferente. Y es que imagínate a todos tus invitados en rosa. Trajes pegados, atrevidos. Sería una experiencia súper única, divertida y llena de mucha expectativa para todos. Cuatro, la ceremonia. Y si no quieres que el recinto principal sea precisamente rosa, sin embargo, si quieres integrarlo a tu boda, puedes integrarlo a la decoración de la ceremonia. Y lo mismo que los puntos pasados. Si el tapete es rosa, las flores de otro color. Si el tapete es ivory, las flores pueden ser rosa, etc. Y es que el equilibrio hace todo el trabajo en este tipo de decoración. Número cinco, la decoración aérea de tu boda. Aquí es un punto delicado porque fácilmente puede llegar a parecer quinceañera o un baby shower. Por eso te recomiendo lo siguiente. Combina diferentes texturas y que no sea todo tan sedoso. Y así abra un elemento que vaya a contrastar con lo dulce del rosa. Integra otros colores también. No solo blancos y nudes, lo de Barbie no significa todo rosa y blanco. Sino también azules, vinos, otros tonos joya que eleven tu decoración, incluso negro. Así se hará sentir un espacio más solemne y adulto. También integra otros elementos como candelabros o lámparas que contrasten estos elementos de cosas rosas. Número seis, la decoración floral. Los arreglos florales todos en rosa pueden lucir como salidos de un verdadero sueño. El truco es combinar diferentes tonalidades de rosas. Flores diferentes. Una estructura más o menos orgánica y despeinada. Y eso puede contrarrestar lo monótono del color. Y lo mismo con los puntos anteriores. Busca el equilibrio más que la sobrecarga. Y es que la totalidad de las flores en rosa ya es suficiente para nuestros ojos. Número siete, un pop-up room. Si te encanta el barbicore pero no quieres caer en demasiado fanatismo, puedes hacer un área específica de Barbie para tus dulces, postres, mixología, a lo mejor también para la torna boda. Llena de colores brillantes, spots instagrameables y una experiencia increíble para tus invitados. Número ocho, los happenings. Para integrar un momento súper diferente y divertido en tu boda, puedes hacer un happening cuando nadie se lo espere de Barbie. Integrar canciones oficiales, usar pelucas, sombreros, lentes de sol, salvavidas y mucho color. Puedes utilizar bazucas rosas y llenar de colores súper brillantes ese momento mágico. Incluso en ese happening puede haber un flash mob específicamente de Barbie. ¿Qué no hacer? Número uno, agregar todos los elementos en rosa. Número dos, utilizar los arreglos florales con las mismas estructuras o muy simétricas y utilizar las mismas flores. Y número tres, atascar de diferentes materiales. Diana, ¿y si quieres usar el barbicore pero no en la decoración de mi boda? Lo puedes integrar en diferentes fiestas. Por ejemplo, tu despedida de soltera. Y aquí sí puede ser todo lo cheesy que quieras. Porque se trata de una fiesta muy alegre, relajada y que muestra 100% tu personalidad de soltera. Albercas de plástico, inflables, outfits, decoración, globos, en fin, todo. B, engagement party. ¿Y cuál es la diferencia con la despedida de soltera? La fiesta de compromiso es casi siempre un poco más elegante. Y es que la organiza tu suegra o mamá. La decoración suele ser en blanco, así que aquí puedes integrar el barbicore de una manera más elegante. C, pre-wedding. Una fiesta de bienvenida de tus invitados. Sobre todo cuando es boda destino. Y esta puede ser el pretexto perfecto para hacer tu decoración de Barbie. Un brunch o celebración de tarde con bocadillos y mixología, mucho más suelto y relajado. Perfecto para tu outfit rosa. De la torna boda. Imagínate tu torna fiesta con una pool party tipo Barbie. Alberca llena de inflables, spot instagrameable, pelotas de plástico, sombrillas. Un primer día de casada perfecto para ti. Y a ti, ¿en qué otro momento o espacio se te ocurre usar el barbicore? Comparte en los comentarios si ya has hecho una decoración parecida o tienes pensado integrar el barbicore a tu boda. Recuerda dar like, compartir con más novias tipo Barbie y suscribirte para que te lleguen las notificaciones de todos mis videos. Nos vemos la próxima semana.